¡Bien! ¡Bien! Haciendo billetes Para currar un gel Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te rincé Y ya lo tengo gel Y ya lo tengo gel Ay, no te me vayas mujer porque me duro que te he perdido si me ha perdido Ay, no sé qué hacer si tú te vas a ir de un final no se me da Yo te pido a mi, ay, no te juro que a mi todo se me va a acabar Ay, te vas a parar mi respiración y mi corazón mujer Ay, si tú te vas a ir de un final no se me da Yo te pido a mi, ay, no te juro que a mi, ay, no te juro que a mi todo se me da